Acusaciones cruzadas en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las posibles causas del colapso de la presa de Nueva Kajovka. Según el gobierno de Kiev, el devastador incidente en la región de Gerson fue un ataque de Rusia, mientras que Moscú habla de un sabotaje de bandera falsa perpetrado por la misma Ucrania. Estas fueron las declaraciones de ambos países en una sesión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. De hecho, el desplazamiento de la ONU sobre la lucha de Dnepr. Deja señalar que Rusia ha estado controlando el dam y el todo Kajovka HVP por más de un año. Es físicamente imposible que lo desplazara de fuera de la zona de la que sella. Es fue minado por los ocupadores de Rusia y se desplazaron. Esto es un acto terrorista contra la infraestructura crítica ucraniana que busca causar tantas causas civiles y tanta destrucción que sea posible. Funcionarios rusos y ucranianos utilizaron términos como desastre ecológico y acto terrorista para describir el torrente de agua que salía por la presa rota y vaciaba un embalse que es uno de los más grandes del mundo.